¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Daira y yo tengo un mensaje muy especial. Nosotros como seres humanos le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Y esto es porque no era natural antes de la caída de Adán y Eva. Por esta razón y al alejarnos de Dios es que algunas personas creen en la inmortalidad del alma, pero ¿qué significa esto? Significa que algunas personas creen que cuando alguien muere su alma queda abundando por aquí o por allá, creen en los espantos, en los espíritus, creen que hay alguien más penando, pero todo esto no es verdad. La Biblia nos dice en muchos versículos que los muertos son inconscientes, nada saben, nada ven, nada oyen. Es como si estuvieran en un sueño muy profundo. Y lo podemos comprobar en versículos como Job 7, 9 al 10, Ecclesiastes 9, 5 al 6 y Hebreos 9, 27 al 28. Si lo quieres comprobar, lo puedes buscar en tu Biblia. A través del Espiritismo, Satanás se ha encargado de engañar por muchos años a muchas personas, pero a Dios no le agradan estas cosas, de hecho las aborrecen y lo puedes encontrar en Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. Solo existen dos fuerzas en el universo, el bien y el mal, y solo existen dos tipos de ángeles, los ángeles caídos y los ángeles no caídos, los ángeles de Dios. Estas dos fuerzas luchan por el corazón de las personas a diario. Y si a Dios no le gusta el Espiritismo, ¿quiénes son estos espíritus que aparecen? Muy bien, son demonios o los ángeles caídos. Por esta razón, cada año durante el mes de octubre, los satánicos, espiritistas y demonios se arman para ganar almas para Satanás, en una gran fiesta llamada Halloween, donde por medio de los engaños, atraen a las personas para participar de estos ritos satánicos. Hermanos, ¿quieren que les cuente una cosa? Les voy a contar. Los satánicos ayunan todo el mes de octubre para estar preparados para estos ritos satánicos, donde sacrifican adultos, animales y niños. ¿Pueden creerlo? Niños. Hacen hechicería, brujería y magia. Y al disfrazarse las personas inocentemente, sin querer queriendo, participan de estos ritos satánicos, de muerte, de oscuridad. Hermanos, en Proverbios 22, él dice, Instruya al niño en su camino, y aunque fuera el hijo, jamás se apartará de él. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué quieres enseñarle a tus hijos? ¿A quién quieres que sirvan? Hoy, Dios te invita a que ni tú, ni tus hijos, ni tu familia, participen de estos ritos satánicos, de muerte, de oscuridad. Recuerda, nuestro Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte, es un Dios de luz, y no de oscuridad. Dile no al Halloween. Ven, ora conmigo. Señor, te pido por las personas que están viendo este video, Señor. Ayuda a que Satanás no entre en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.